¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Se está retirando del regional mexicano el Karin León? ¿O por qué le está diciendo fuck? Armó la polémica e hizo fuertes declaraciones. Declaró que la música mexicana no cabe en etiquetas. Vamos a ver las imágenes porque el día de hoy sorprendió. Pues esta en una cuenta de Instagram, en la cuenta oficial de Karin León, pues etiquetó también a otra página. Que ahorita les voy a decir el nombre de esta página de Instagram. Pero lo que verdaderamente llamó la atención es esta frase. Este género no cabe en etiquetas. Fuck regional. ¿Fuck regional? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Se está retirando del regional mexicano el Karin León? ¿O por qué le está diciendo fuck? Que para la gente que es de Estados Unidos saben perfectamente el significado. Y pues bueno, así apareció el buen Karin León y acompañó esta imagen con el siguiente mensaje. Vamos a verlo. Dice, ¿qué significa el regional? Déjamelo, abro por acá, Machacas, porque no lo alcanzo a ver bien por ahí. Pero es que perdónense, me olvidaron los lentes. Puso lo siguiente el Karin León. ¿Qué significa regional? Una etiqueta sombrilla, una etiqueta para México, para nuestra cultura. No cabemos en ese término, somos mucho más que eso, somos bandas, somos corridos, somos mariachis, somos sabor, emoción y revolución. Un sinnúmero de colores y sentimientos a veces buenos y a veces no tan buenos, pero siempre bien chingones. Fuck regional es mucho más que un cuestionamiento a un término impuesto por otros para encajonarnos en una esquina. Lo que ellos no saben es que somos mucho más que eso, somos una revolución musical. Nos escuchan en todo el mundo, las calles de México, en los cerros de Colombia, en las escuelas gringas, en los barrios de Puerto Rico, en las esquinas de España y hasta los rascacielos de Tokio. Somos una historia centenaria que aún no termina, somos un movimiento, somos una comunidad puesta a la revolución. Esto es lo que decimos cuando decimos fuck regional, somos mucho más que una etiqueta, somos un movimiento. Bueno, pues se puso bastante bueno esto que compartió el Karim León, además de un video, es un video promocional. No lo podemos reproducir por cuestiones de Govry, pero bueno, pues en la cuenta oficial de Karim León, usted va a poder conocer un poco más de esto que está pasando, que nos queda claro. Bueno, y él lo puso ahí en este post, que es un movimiento, es un movimiento. Y bueno, pues a lo poco o lo mucho que se sabe, pues en realidad lo que está buscando Karim León es, bueno, número uno, ya nos dimos cuenta que el regional mexicano, y es un tema que se ha debatido durante ya hace un par de tiempo, ¿no? El tema de definir qué es el regional mexicano. Bueno, el regional mexicano es una palabra que define un estilo musical, ¿sí? En donde durante mucho, mucho tiempo, pues el regional entra la banda, entra el norteño, entra el mariachi, entra incluso la misma cumbia. De hecho, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Digo, no dio muchos antes, no dio más información Karim León acerca de esto. Digo, ahí lo que les acabo de leer básicamente es lo que viene en este video. Pero es muy interesante, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Anteriormente, y esto está bien interesante, y esta es mi teoría, y esto es lo que yo creo. Anteriormente, no sé si a ustedes les tocó, pero antes se le denominaba la música grupera, ¿no? Hubo un movimiento en México que se llamaba música grupera. Y era, eran, en esta incluso había revistas y había programas y era de, no, pues muchos programas se presentaban como el mejor programa de la música grupera y en el ambiente grupera, era la palabra grupera. Se usaba muchísimo, sobre todo a finales de los noventas, ¿no? Más o menos, todos los ochentas, noventas, se utilizó, bueno, incluso más tiempo atrás, el término de la música grupera. Pero, hasta donde yo sé, a partir de los dos miles se empezó a incorporar el término de música regional mexicana, ¿sí? ¿Por qué? Y muchos se preguntarán, ¿por qué, maldita sea, Jonás? Yo tengo mi, esta es mi teoría, esto no es cierto al cien por ciento, pero esta es mi teoría. Lo que pasa es que ya no se podía llamar grupero, porque el grupero, su significado, o etimológicamente a lo que significaba, o a lo que se refería, era al movimiento de las grandes agrupaciones, de las agrupaciones, ¿sí? Los yonics, los freddys, los falcons, ¿no? Todos los que tenían los, entraban en este formato que le llamaban grupero. Por eso, grupos, gruperos, grupos, gruperos. No sé si me van entendiendo, esa es mi teoría. Bueno, entonces, pues llegan los de las bandas, llegan los de los norteños, llegan gente de muchos estilos, de música de todo México, y dicen, ¿sabes qué? Creo que deberíamos de cambiarle el nombre. Y ahí es cuando se empieza a utilizar el término regional mexicano, música regional mexicana, en donde ya entra la banda, en donde entra el norteño, en donde entra el mariachi, incluso, bueno, incluso muchos lo creen así, pues entra la cumbia. En teoría, se tendría que llamar regional mexicano a toda la música, ¿sí? Que se hace en México, ¿sí? Pero, bueno, pues hay mucha, mucha crítica, habría muchas discrepancias, porque pues también dirían los que hacen rock, bueno, pues yo no soy regional mexicano, yo soy rockero, ¿sí? Entonces, me imagino que por ahí va el tema de Karin León, ¿no? Por ahí va el tema. ¿Será que realmente venga otra nueva revolución? ¿Será que venga otro movimiento? ¿Será que se quiera mover el nombre? De hecho, muchos artistas de regional mexicano lo han mencionado. Uno de los que yo me acuerdo que es muy precursor de que ya no se usa el término regional mexicano, es un productor y es el señor Jimmy Humilde, de Rancho Humilde. Él en diferentes entrevistas ha dicho que ya la música mexicana ha escalado a tantos lugares que ya no se puede catalogar como regional. Ya no es de una región. Ahora, incluso el mismo Jimmy Humilde propuso y lo nombraba como el internacional mexicano, ¿no? La música internacional mexicana. ¿Por qué? Porque, bueno, pues también hay que decirlo así. Hay muchos artistas que tocan música mexicana que no son propiamente nacidos en México. Hay gente que nació en Estados Unidos. Me imagino que por ahí también viene el tema. Hay muchos artistas que están haciendo música mexicana en los Estados Unidos. Y por ende también la música mexicana está llegando a todo el mundo. Por eso el planteamiento de que se llamara Música Internacional Mexicano. Pero bueno, habrá que esperar. Mientras tanto, pues hay que seguir la página. Ya se creó esta página de Instagram. Se llama FSK Regional. FSK Regional. Este, y viene fuerte. Digo, este movimiento está siendo apoyado por, por Karim León. Uno de los grandes, grandes exponentes de la música mexicana en los últimos años. Y bueno, pues viene, 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 viene bastante, bastante chido. Así que hay que estar pendientes de lo que va a suceder con el Fox Regional. Ahí se los encargamos. Y bueno, pues viene, 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 viene